Ya sabemos suela, entre suela, el cambrillón, ahora vamos al forro de la bota, donde acá tenemos que hablar de algunos términos que quizás se mezclan entre ellos. ¿Has escuchado hablar de resistente al agua, repelente al agua o a prueba de agua respirable? Bueno, los vamos a organizar de la siguiente forma. Tenemos resistente al agua, y voy a juntar la definición en inglés porque generalmente los productos de actividades para el aire libre van a venir con esa denominación, así los podemos tener identificados a la hora de elegirlo. En simples palabras, resistente al agua es que tú tienes el forro del zapato y tienes el material de afuera, y solo ese tipo de material es resistente al agua hasta cierto punto. Por ejemplo, este zapato es resistente al agua hasta cierto punto porque tenemos el forro interior, que lo pueden ver acá, tenemos el material exterior, y hasta que este material se colapsa con agua y lo deja pasar, va a ser resistente al agua. Pero ojo, me va a permitir también un movimiento de humedad en mayor grado. Luego tenemos repelente al agua, donde tenemos el forro interior, el material de afuera, y al material de afuera se aplica una barrera para que el agua no entre, cosa que el agua cuando toque ese material exterior resbale. Es por eso que siempre vamos a estar aplicando esa barrera afuera, porque no dura mucho, y ahí es cuando el agua en vez de resbalar, empieza a quedarse en ciertos puntos, y al quedarse empieza a pasar esa barrera. Si hablamos de transpirabilidad, esa barrera que aplicamos no deja pasar mucho movimiento de humedad. Y por último, imaginamos que tenemos ese forro junto a una membrana que es impermeable y respirable, y luego tenemos el material de afuera. En ese sentido, vamos a estar mucho más protegidos y a la vez esa membrana, que pueden ver acá, nos va a ayudar a mover la humedad y mantener nuestros pies secos. Solo para tu conocimiento, imaginemos que tengamos el forro, la membrana a prueba de agua respirable, y tenemos un material aislante térmico, y luego el material exterior. ¡Wow! Tenemos una bota lista para climas extremos. Pero ojo, estoy perdiendo volumen dentro del zapato, es tiempo de revisar mi talla de nuevo. Y acá, les quiero mostrar, cuando abrimos esta bota, no la cortamos por la mitad, solo abrimos el forro exterior, para poder buscar donde estaba la membrana a prueba de agua respirable, y encontrar el forro interior. Y de hecho, fuimos capaces de sacarlo completo. Y acá es donde lo podemos encontrar. Y desde este momento, este zapato solo quedó resistente al agua. ¿Por qué? Porque solo tiene el forro exterior, y al momento que este colapse, va a entrar el agua. Y esta es la membrana a prueba de agua, irrespirable. Y como ven, tiene el forro exterior, y aquí se encuentra la membrana, y a la vez, se encuentra protegido por el forro exterior. Y ya está ahí. Y ya está ahí. Como ven, tenemos el forromaster romans ekeros compactos? Gracias por ver el video.